Hola ecuartistas, bienvenidos a Eco Brisa Hoy vamos a reutilizar tubos de cartón o tubos de papel higiénico Recortamos un círculo y lo doblamos a la mitad Este círculo lo vamos a usar como plantilla Así que aplastamos nuestros tubitos de cartón Y ponemos la plantilla sobre el borde Trazamos y ahora recortamos Esto vamos a hacer con varios tubos para tener varios círculos A cada círculo vamos a darle forma de un cono Una vez que hemos dado la forma ya lo podemos pegar Podemos utilizar silicona o cualquier pegamento que ustedes quieran No hace falta que el cono quede perfectamente formado Una vez que ya tenemos varios conos como este Vamos a pintarlos de color verde Dejamos esto de lado y ahora vamos a hacer la base Para eso he tomado un cuadrado de una caja de cereales Formamos un cono y pegamos con cinta de carrocero Recortamos la parte de abajo para que nos quede recto Y si ustedes quieren pueden pintarlo Ahora vamos a tomar cada uno de los conos Y los vamos a pegar sobre el cono de la caja de cereales Cuidando que no sobrepasen la base Con silicona caliente vamos a ir pegándolos al cono Intentando que queden lo más pegados posible Una vez que hemos terminado la primera fila de conitos Vamos a decorar con guirnalda En este caso estoy utilizando una guirnalda de color verde Pero ustedes pueden utilizar la que tengan a mano Vamos pegando poco a poco sobre el borde superior de los conitos Y así lo cubrimos y decoramos Volvemos a pegar otra fila de conos De la misma forma que hicimos la parte anterior Una vez hecho esto volvemos a repetir Guirnalda y nuevamente conos y guirnalda Hasta que terminemos de cubrir el cono de caja de cereales Ahora vamos a decorarlo En este caso estoy utilizando unas pequeñas esferas Que yo tenía del año pasado Pero si ustedes no tienen estas esferas Pueden poner cualquier otro tipo de decoración Pompones, botones o lo que ustedes tengan a mano Ya solo falta la estrella en la parte superior Si quieren saber como hice esta estrella Les dejo aquí arriba el video Y así nos queda nuestro arbolito decorativo Como ven muy fácil, muy vistoso Y con material reciclado Pues ahora nos vamos a la siguiente idea Vamos a aplastar tubitos de cartón Y tomamos un círculo como plantilla Y marcamos Recortamos alrededor de 10 círculos Por cada uno de los adornos que vamos a hacer Y pintamos una sola cara del círculo En este caso de color rojo Una vez que tenemos ya los círculos pintados Y que han secado la pintura Vamos a ir uniéndolos En el doblez ponemos pegamento Y los vamos juntando uno tras otro Así hasta que tengamos todos los círculos juntados Antes de pegar la última parte Voy a pegar una cinta o cordón Voy a utilizar pegamento rápido Para que pegue inmediatamente Ahora en los lados que no hemos pintado Vamos a pintar de otro color Ustedes pueden elegir los colores que quieran En este caso dorado Y así es como se ve nuestra esfera Con tubos de cartón ¿Qué les parece? Súper fácil ¿verdad? Y súper chula Me encanta esta manualidad Que se puede hacer con niños Pues ahora vamos a la tercera y última idea Para decorar en navidad Y para eso aplastamos nuevamente Un tubo de cartón Y vamos a hacer tiras de alrededor De un centímetro o centímetro y medio Vamos a separar cuatro tiritas Y a la primera la dejamos de la misma forma La segunda la doblamos a la mitad Y la pegamos en un extremo Tomamos la tercera tira Y doblamos también a la mitad Y la pegamos en el otro extremo Con la última tira Lo que haremos será Enrollarla sobre sí misma No hace falta que quede un rollo perfecto Simplemente que guarde un poco la forma Esto lo pegamos en el centro Y así nos quedará Cada una de las hojitas De nuestra flor Vamos a hacer cinco Y vamos a ir uniendo Una al lado de la otra Hasta formar la flor completa Una vez que ha secado el pegamento Vamos a tomar pintura La que ustedes quieran Y vamos a pintar solamente El borde exterior Y ahora para darle brillo Vamos a poner pegamento Con un pincel En todo el borde Y lo presionamos Sobre purpurina Para que se vaya adhiriendo Dejamos que esto seque bien Y por último Lo que haremos será Poner la cinta o cordón Para que podamos colgar En nuestro árbol O donde ustedes quieran ponerlo Y así de fácil Tenemos un adorno navideño Reciclado Para ver más ideas navideñas Recicladas Les dejo este video Y si ustedes no quieren perderse Ningún video de reciclaje Suscríbanse al canal Y activen la campanita De notificaciones Pues esto es todo por ahora Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!